Para el presidente electo de Guatemala es la confirmación de un golpe de Estado en curso. Bernardo Arrevalo lanzó fuertes críticas sobre el allanamiento de la sede del Tribunal Supremo Electoral por parte de la Fiscalía. Es parte de ese proceso de golpe de Estado en curso, mediante el cual, por medio de acciones judiciales, ilegales y espurias, llevadas a cabo por instituciones del Estado, cooptadas por grupos políticos criminales. En la mañana de este sábado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad sacó del recinto las actas de las elecciones presidenciales de este año, en las que Arrevalo resultó ganador. Y suscitó el rechazo de los magistrados del Tribunal, que sentenciaron que se trata de un acto intimidatorio. En diálogo con Franz 24, el experto en Derecho Constitucional, Edgar Ortiz, argumentó que se trata de una acción ilegal. O sea, que el Ministerio Público se ha llevado esos documentos que contienen los resultados electorales, que son sagrados, es absolutamente ilegal. Ya el Tribunal Supremo Electoral ha presentado un recurso ante la Corte Constitucional porque esta sustracción es ilegal, no tiene precedentes en la historia y, sin duda alguna, socava la separación de poderes y el principio republicano. No es la primera vez que Guatemala presencia escenas de este tipo. Con este ya son cuatro los operativos en la sede del tribunal ordenados por la Fiscalía, dirigida por Rafael Curruciche, que ha sido señalado de corrupción por Estados Unidos. La medida ha causado el rechazo de varios mandatarios de la región, mientras que la OEA sentenció que se trata de un hecho sin precedentes y afirmó que es un ejemplo vergonzoso para el hemisferio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!